¡Soc Marta y voy a la bestiola de Yaya! ¡Dice en la cámara! ¡Mira, mira, Gloria! ¡Esta bestiola! Mira, yo conozco esta bestiola de Yaya Tarasca. ¿Vols que te conté la historia? ¡Sí! Fa molt de temps la Tarasca tenia tot un poble atemorit. ¡La Tarasca! ¡La Tarasca! ¡Nem venxarà! ¡Nem venxarà! ¡Salvamos! ¡Salvamos! A tot no. Santa Marta, una chiqueta molt valenta, s'acostà a la fela i allargant la mà, la va calmant. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!